Un tema frecuente en las últimas semanas ha sido el debate en torno a las jubilaciones. Materia sensible para muchos debido a los bajos montos. Para otros, la realidad es distinta. La mayor parte de los funcionarios del Congreso que desempeñan labores como cargos directivos, jefes de comisiones, unidades de presupuesto, entre otros, tienen sueldos superiores a los 5 millones de pesos. En este escenario, los funcionarios buscan lograr un bono de incentivo a la jubilación acorde a sus sueldos, los que en algunos casos superarían los 100 millones de pesos. Nuestro trabajo tiene algunas particularidades y por ende también nuestros sueldos tienen algunas particularidades. Tú le llamas a esto un incentivo para el nivel de renta que existe acá en el Congreso, que puede ir de los 500 a los 10 millones. Efectivamente, para ciertas rentas no es un incentivo. Y las personas habitualmente sacan como conclusión que en un par de meses ellos, si siguen trabajando, pueden tener una renta igual o mejor. Al menos 40 funcionarios perciben honorarios superiores al sueldo promedio de un parlamentario que va entre los 9 y los 10 millones de pesos. Los funcionarios ya consiguieron una indicación que fue respaldada por senadores y diputados y que los marginó del proyecto que originalmente incluía a todos los funcionarios públicos y que ahora les permite negociar por cuerdas separadas con el Ministerio de Hacienda. No es bueno hacer juicio ni mucho menos condena. Yo creo que lo importante es que nos sentemos a conversar. Todos queremos más, siempre en la vida. La pregunta es, bueno, cuánto podemos para que sea justo para todas y para todos. La Asociación de Funcionarios del Congreso rechazó el tope de 11 meses propuesto por la ANEF y solicitarían de acuerdo a algunas fuentes que les paguen hasta 18 meses, tal como ha ocurrido históricamente con los funcionarios del Poder Legislativo. Nosotros no estamos de acuerdo con que se produzcan esto de que todas las cosas se van concentrando en un grupo arriba que reciben todas las garantías del Estado, de la ley, de la Constitución, etc., y que la gran mayoría no pueda gozar de esto. En eso nosotros estamos absolutamente contrarios. Hasta ahora en las negociaciones entre los funcionarios del Congreso también se ha discutido el pago del bono de incentivo, sumando además 1.500 UF para mejorar las condiciones de este. Los sueldos elevados de los funcionarios del Congreso han permanecido casi intactos desde 1994. Dominique Tancourt, CNN Chile.